Dices que muy sencillo será olvidarme, pero yo te aseguro que no es así Porque los besos y las caricias que yo te he dado, están sellados dentro de tu corazón Si es que tú puedes olvidar lo que te he dado, te felicito pues fue grande nuestro amor Yo no lo niego, que si te quiero con gran cariño, y que te llevo dentro de mi corazón Olvídame si puedes olvidarme, y me perdonas pero yo lo dudaré Olvídame si puedes olvidarme, porque yo de mi parte aunque quiera no podré